La pandemia del coronavirus nos ha llevado a que haya una serie de estafas, de fraudes en torno a las redes sociales y a todo lo que tiene que ver con los medios digitales. Estamos con Rizel Montejo, gerente de calidad de datos y programas especiales del Better Business Bureau. Pues Rizel, bienvenida a nuestro noticiero Hola News. Y cuéntenos, referente a las estafas relacionadas con la vacuna, en lo que tiene que ver con llamadas falsas de Amazon, estafas de suscripción gratis de Netflix, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y cuáles son las medidas que deben tomar las personas para no caer en estas estafas y en estas llamadas falsas? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Todas esas estafas han incrementado mucho desde que comenzó la pandemia. Las relacionadas con la vacuna tienen que ver específicamente con llamadas o textos que se reciben ofreciendo vacuna. Entonces se les recomienda a las personas que se dirijan a fuentes oficiales para verificar los planes de distribución de la vacuna antes de tomar o proveer cualquier tipo de información. Eso también se les aconseja para todo tipo de contacto que inicie, tanto como relacionado con la vacuna o relacionado con alguna suscripción de Netflix o cualquier otro tipo de empresa o una llamada de Amazon. Una de las cosas más importantes para tener en cuenta es nunca dar información personal, número de cuentas bancarias, números de seguro social, de Medicare. Esa información nunca darla a personas por teléfono, por correo electrónico o por texto, por mensajes de texto. Entonces yo creo que eso es uno de los tips o los consejos más importantes para tener en cuenta. Muy bien. Y Rizelle, los televidentes que nos están viendo, si han sufrido estafas, llamadas falsas, ¿pueden utilizar alguna línea telefónica para conectarse con el Better Business Bureau o algún correo electrónico? Sí. Si son relacionadas con la vacuna, se les recomienda que se contacten directamente con el departamento de labor para dejarles saber. También, si es relacionada con Netflix o Amazon, diríjense directamente a esa compañía. Ellos comenzarán una investigación acorde a la información que les provea. Y por supuesto, el Better Business Bureau siempre está disponible para recibir cualquier tipo de queja o de reporte de estafa. Eso lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es el BBB.org, directamente al rastreador de estafas, que es el Scam Tracker. Y nos pueden llamar por teléfono también al 704-927-8611, la opción 5 para español. Y con mucho gusto lo podemos orientar o dar cualquier información. Luisel Montejo, muchísimas gracias por esta información tan completa para tomar las medidas necesarias frente a estafas, a llamadas falsas, que nos hace usted, gerente de calidad de datos y programas especiales del Better Business Bureau. Ahora sí lo pronuncié mucho mejor. Muchas gracias. Esperamos tenerla de nuevo en nuestro noticiero Hola News. ¡Gracias!